muy buenas decolobers qué tal estáis pues yo estoy aquí en la terracita disfrutando de estas pérgolas de estas placas solares que tengo instaladas aquí y nada ahora entiendo por qué realmente hay tanta demanda de instalaciones de placas solares bueno puede ser evidentemente por dos cosas primero el precio de la luz que la gente claro evidentemente se lo piensa y a lo mejor decide hacer una buena inversión y la otra es quizá también por el tema medioambiental no también es importante y nada simplemente os quería pues eso hacer una segunda parte del vídeo comentar un poquito más los detalles un poquito más la instalación y sobre todo el ahorro que he ido teniendo mes a mes y os voy a enseñar pues al final del vídeo las facturas que he tenido reales para que veáis que esto no es un engaño porque hay mucha gente que dice a esto de las placas solares no funciona esto es un timo bueno esto hace unos años quizás sí pero ahora os digo yo que funciona realmente bien estoy súper contento estamos muy contentos de haber tomado esta decisión evidentemente una inversión cara una inversión potente y nada os diré bueno os pasaré todos los datos de lo que nos ha costado esta pérgola solar para todos aquellos que no sepáis de qué estoy hablando pues nada tenemos en la terraza de arriba un espacio bastante grande donde hemos instalado esta pérgola una pérgola de cuatro por tres donde hay seis placas de dos por uno y bueno ahí se ven ahí se ve perfectamente esa zona de sombra que nos da un poquito más de aire para disfrutar con los amigos para hacer cenas y encima nos genera energía con lo cual también es un ahorro importante en la factura de la luz novedades de esta pérgola desde el vídeo anterior que hemos hecho pues hemos puesto un toldo situado en aquella zona para tener un poquito más de privacidad y de intimidad y también porque el sol se pone por aquella parte y para las 8 más o menos de la tarde en veranito y tal que todavía hay algo de sol ha sido un buen acierto pensar que una de las características de las pérgolas estas de aluminio en este caso de acabado en tracita es que son súper 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 moldeables y súper puedes hacer un montón de cosas es decir nos han puesto este toldo pero podríamos haber hecho mil acoples más vale el aluminio es súper fácil de manipular y de hacer cambios también tenemos aquí dos enchufes estancos y un interruptor que nos han puesto por ahí un cable en el que en un futuro pondremos aquí una lámpara de mimbre que creo que quedará muy chula porque es algo que todavía nos falta como podéis ver ahí tenemos el inversor huawei que está funcionando de maravilla tuvimos algún problema para la instalación pero luego los chicos vinieron y lo solucionaron ya tenemos la monitorización activada por ahí todo el conducto de cables pasa por aquí sube todo este cablecito queda ahí más o menos disimulado con esa regleta y por ahí van todos los cables de las placas solares que están conectadas entre sí quiero hablar de los costes de la instalación pero también de la satisfacción personal que estamos teniendo mes con mes no sólo por el ahorro energético que también sino pues porque bueno al final también podemos cargar nuestros vehículos eléctricos para desplazarnos prácticamente a coste cero si hay sol y un poquito pues eso enseñaros las facturas reales para que veáis que no hay trampa ni cartón y que esto realmente funciona ahora estamos con el proceso de la legalización de los excedentes ya que toda la energía al no tener baterías nosotros toda energía sobrante la estamos entregando a la compañía vale entonces hay muchas compañías o bastantes que te permiten pagarte esos excedentes sí que es cierto que nosotros los compramos a un precio y ellos nos dan más o menos una tercera parte pero bueno pues es un dinerillo que también te va entrando como mes a mes y que te va restando un poquito el precio de la factura entonces al tener muy poca inclinación ahí creo que se ve más o menos el ángulo pues claro no es lo mismo no ya que tendría que tener unos entre unos 30 y 40 grados más o menos pero bueno así se ven las placas y la pérgola para que tengáis una idea bueno venga no me traigo más os voy a enseñar los consumos reales y un poquito lo que estamos pagando cada mes la factura de la luz vale pues mirar esto es realmente interesante yo utilizo una página web que es una aplicación que es fusión solar vale que está disponible para los dispositivos huawei para los inversores y aquí tenéis pues nada información general mira el rendimiento de hoy tenemos un rendimiento de 6 kilovatios hora vale un rendimiento total de 1,46 megavatios hora y un consumo hoy de un 1,8 kilovatios hora o sea realmente hemos producido 6 kilovatios y hemos consumido 1,83 vale ni 2 es decir hay un sobrante de energía vamos a ver qué ha pasado aquí fijaros aquí bueno antes de todo vamos a ver los datos esquemáticos de los paneles solares y ahora mismo están generando 1,8 kilovatios vale están enviando energía a la casa que ahora mismo la casa está utilizando 1,8 un poquito más entonces qué pasa que la red eléctrica pues estamos usando 0,034 o sea básicamente más o menos estamos más o menos produciendo y consumiendo prácticamente lo mismo esto es muy poquito aquí datos pues eso divertidos si te gusta todo el tema ahorro 0,5 toneladas de ahorro estándar de carbono 0,69 toneladas de co2 evitado y más o menos equivale a mil árboles plantados bueno esto es una aproximación y aquí vamos a lo interesante no aquí tenemos la gestión de la energía es decir los gráficos de la energía más o menos en consumo real porque hay un desliz de no sé si son 5 o 10 minutos pero bueno para que veáis un poquito la realidad entonces de color rojo es el consumo total vale este es el consumo que hay en la vivienda vale si quitásemos esto veríamos perfectamente este ha sido el consumo de hoy no hasta lo que llevamos de día entonces esto es lo que está generando la energía fotovoltaica vale todo este verde si os fijáis más o menos a partir de las 9 y 20 ya estamos generando casi un kilovatio de energía fotovoltaica vale aquí va encrechendo pam 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 y si es un buen día que no hay muchas nubes ahora como una especie de de olita no de olita entonces aquí hemos conectado el aire acondicionado fijaros que sube a dos kilovatios más o menos y luego pega una bajada o quizá aquí hemos conectado el aire a las doce y pico si aquí hemos tenido nos hemos conectado algo no sé no me acuerdo quizá la la placa de inducción en un momento lo que sea vale nos hemos pasado el consumo no que es lo que nos interesa rellenar todo este gráfico con toda esta energía utilizada vale porque es lo que estamos generando entonces bueno aquí tenemos lo que equivaldría al día de hoy pero si por ejemplo nos vamos al día de ayer fijaros la verdad que no está nada bien los consumos que estamos llevando pero bueno todo esto en azul es lo que hemos consumido de energía solar vale que como digo interesa que esté dentro de esto verde fijaros que prácticamente ha sido casi todo vamos a ver otro día otro día fijaros aquí no lo hemos hecho nada bien y hemos utilizado energía pues en horas que no estábamos produciendo energía solar pero bueno como podéis ver hay un pico que se sale bien gordo de color de color rojo de aquí otros o sea que esto este día fatal pero si os fijáis básicamente siempre es la misma onda aquí que ha pasado porque la onda no ha acabado pues porque ha habido seguramente alguna nube vale entonces pues por eso hay una zona que no está que no está cubierta vamos a ver un día que ha sido muy bueno mira aquí prácticamente yo creo que estábamos fuera había algún piquito pero bueno no hemos utilizado casi nada por la noche sí a ver veremos la factura del mes de agosto que estamos un poco sufriendo porque la verdad que los consumos han sido mucho más elevados de lo que estamos acostumbrados fijaros este día madre mía que mal lo estamos haciendo pero bueno es cuestión de ir cambiando un poco los hábitos pero bueno sí que es verdad que este mes de agosto ha hecho tanta calor que ha sido inevitable tener que conectar el aire acondicionado en algún momento por la por la tarde noche luego sí que la pagamos normalmente para dormir pero a eso de las 9 8 9 que la casa está está que arde al final tienes que tirar de aire acondicionado un poco te guste o no madre mía qué picazo aquí de casi 5 kilovatios de consumo esto es una burrada pero seguramente hemos puesto lavadora hemos puesto el lavavajilla yo que seguir aire acondicionado por decir algo no pero bueno no está nada mal mirar aquí ha subido ahora mismo consumo consumo en casa 2 kilovatios ya necesitamos un poquito más de la red eléctrica pero bueno aún así el 90% estamos tirando de energía 80 90 por ciento energía solar bueno pues aquí tenéis un poquito la idea de los consumos bueno pues aquí tenemos las facturas como podéis ver la de mayo 21 con 46 la de junio 20 con 78 y la de julio 19 con 38 como digo estas facturas todavía no están compensadas por el excedente de energía es decir aquí simplemente lo que hemos podido conseguir es un ahorro muy significativo teniendo en cuenta que estamos aprovechando las horas de luz cuando hay sol para poner lavadoras para cocinar pues para poner el aire vale normalmente aguanta por ejemplo con el aire acondicionado a muy baja potencia y bueno y tampoco a 20 grados no lo ponemos a 25 pues ya se está bien se está bastante fresquito y bueno sí que es verdad que también tenemos aerotermia o sea que ayuda bastante a que a que tampoco sean gastos muy 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 grandes vale sí que es verdad que cuando arranca la máquina hay un pico de consumo pero luego se estabiliza y si hay sol con eso eso que nos ahorramos venga y pasamos a las conclusiones así de forma muy rápida vale cosas importantes nuestro ahorro no sabemos realmente lo que hemos ahorrado vale sí que es cierto que estoy muy seguro de que hubiésemos pagado mínimo 40 50 60 euros de luz de forma mensual así que seguro que el ahorro es muy significativo mínimo un 50 por ciento en nuestro caso estoy seguro aunque tenemos casi todo por led y tenemos aerotermia tenemos un buen sistema de cierre de ventanas o sea que bueno aún así es un hemos hecho una reforma a un bloque y nuestro piso pues también está en una buena situación en cuanto aislamiento etcétera etcétera segunda cosa cosas importantes para dar el paso lo primero evidentemente es tener un mínimo de inversión porque es una inversión cara vale en nuestro caso ya digo cinco mil quinientos euros luego también hay que tener en cuenta que tienes que para amortizarlo lo antes posible deberías de utilizar los electrodomésticos y todo el consumo eléctrico que tengas en la vivienda en horas de sol vale aquí en barcelona pues la verdad es que hay bastante sol entonces bueno pues lo podemos utilizar pero no sirve de nada ponerte paneles solares como en nuestro caso con energía directa sin baterías y poner yo que sé el aire acondicionado a las 10 de la noche cuando ya no hay sol evidentemente el consumo va a ser el mismo vale entonces pues para cocinar poner lavadoras lavavajillas todo esto de 10 así generalmente de 10 a 6 de la tarde incluso antes de las 6 porque tiene un tiempo no un tiempo de duración lo mejor es de 10 a 12 ponerlo todo aprovechar pues para cocinar etcétera etcétera también ser conscientes de que si os ponéis placas solares vais a saber vais a ser muchos mucho más consumidores de energía vale porque diréis ostras porque no voy a poner el aire acondicionado ahora o porque no voy a poner la lavadora ahora porque tal en otra situación seguramente no pondría el aire acondicionado pondría un ventilador y tiramillas pero como eres consciente de que tienes energía sobrante pues también eres un consumidor muy importante bueno esto así de forma general como veis las facturas se están viendo reducidas considerablemente y aparte de eso todavía no tenemos los excedentes compensados así que bueno nosotros estamos con naturgy seguramente hayan compañías que en cuanto a excedentes se pague mejor no sé si alguien tiene energía solar que lo comente en los comentarios con qué compañía estáis estáis contentos estáis contentos con la energía solar no sé poner un poquito aquí de comentarios a la comunidad a ver qué opinan vale nada más que os lo ves muchas gracias por ver el vídeo a prontito más contenido de motos que sé que también nos interesa muchísimo y nada más nos vemos pronto un saludo